Y el Movimiento por las Pensiones de los Servicios Públicos valoró como positiva la resolución 572-07 emitida por el Consejo Nacional de Seguridad Social. El coordinador general del movimiento, Luis Holguín Veras, indicó que con la resolución más de 20.000 servidores públicos podrán optar por retornar al sistema de reparto. Queremos dejar claro que no se trata de una concesión alegre que nadie nos haya dado. Se trata de un reconocimiento de la injusticia a la que el Consejo Nacional de Seguridad Social mantuvo a mucho más de 20.000 servidores públicos en estos años que tiene de ejecución el sistema dominicano de pensiones. Se trata de un derecho defendido con garras y dientes que los servidores públicos que no estaban dispuestos a cederlo han hecho consistentemente. El que no volvamos, no volvamos y es importante a hacer este proceso de prostitución de las mismas leyes a través de resolución que hacen que sea inmanejable y que no haya posibilidad de concretar estos derechos. De ahí que al tiempo de saludar, reitero que a las autoridades por esta labor, por este trabajo, por este reconocimiento, lo que vamos a estar atentos. Esta disposición del Consejo Nacional de Seguridad Social representa un reconocimiento a los derechos adquiridos de trabajadores que cotizan en alguna administradora de fondos de pensiones mediante el sistema de capitalización individual y que ahora podrían calificar para retornar al sistema de reparto por el que obtendrán una pensión del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!